¡Prepárate para brindar! ¡Vámonos! ¡Vámonos Robertillo! ¡Prepárate por favor! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo canal, a una nueva era. Mi canal en Facebook. Bienvenidos. Hoy empezamos con el primer vídeo y como es algo nuevo para todos, tanto como para mí como para vosotros, he querido hacer algo nuevo aquí en esta plataforma. ¿Qué es eso Robert? Un modo carrera, ahí no hay nada nuevo, pero diferente. En vez de ser entrenadores, vamos a ser un jugador. ¡Así es amigos! ¡Vamos a hacer carrera de jugador! Un jugador creado, ya estoy haciendo spoiler con la camiseta que llevo puesta y tengo muchas ganas de empezar con esta nueva era, un nuevo modo de juego para mí y para vosotros. Bueno, para vosotros, imagino que en casa habréis jugado, pero viéndolo desde mi punto de vista es la primera vez que lo hacemos. Así que espero que disfrutéis junto a mí a esta nueva carrera y en esta nueva plataforma, como digo, en Facebook que nos estrenamos y van a ver muchos vídeos aquí y sobre todo con la carrera. Con la carrera de nuestro jugador que vamos a crear ahora mismo. No vamos a coger un jugador real, lo vamos a crear desde cero y bueno, aquí tengo unos cuantos para elegir. Imagino que se le podrá cambiar el físico, la cara, el peinado, todo. Con gorra, dudo que podamos jugar con gorrita. A ver, nombre de jugador. Por cierto, un momento. ¿Aquí en Facebook hay likes? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos a ver a cuántos likes llegamos en este primer vídeo. Y también, si no me sigues en Facebook, sígueme, que es totalmente gratis. Vamos a ver a cuántos likes podemos llegar en esta nueva plataforma para mí y para vosotros en un canal mío. Vamos a verlo. Bueno, lo que vamos a ver es el jugador. No, hombre. ¿Cómo que Iván? No, aquí nada de Iván. A ver, nombre. Vamos a poner el nuestro. Vamos a poner Robert. Aquí no hay nada de humildes ni de jeque. Aquí somos Robert tal cual. Apellido. Quiero tirar por un apodo que lo he utilizado mucho durante estos últimos años. Bueno, lo vais a ver ahora. Apellido vamos a poner Junior, porque vamos a ser un chaval. Vamos a ser un chavalín que acaba de empezar en esto. Bueno, acaba de empezar en el fútbol profesional. En el fútbol lleva jugando desde los cinco años, más o menos cinco y medio. El apodo. Aquí está. Yo creo que ya lo leéis un poquito cómo va a ser el apodo. Va a ser Robertinho. O sea, mi nombre va a ser Robert, de apellido Junior y de apodo Robertinho. Nombre de comentarios. A ver si está Robert. Con suerte. Yo creo que sí puede estar, ¿eh? Yo cuando jugaba a Clubes Pro, me podía poner mi nombre. O sea, el comentarista va a decir mi nombre si es que está. A ver, estamos en la R. Hay que bajar bastante más, Robert. ¡Oh, oh, oh, oh! Lo tenemos. A ver, escuchamos. Robert. Robert. Bueno, bueno. A ver, aquí. Robert. Aquí parece que llega más Robert, ¿eh? Robert. Pero claro, en el nombre pone que acaba con S, pero realmente yo escucho. Robert. Robert. No suena la S final. Voy a pillar este porque el Robert este es raro. Robert. 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 Mola más este, ¿eh? Robert. Robert. Vale, va. Lo cogemos. El dorsal. A ver, vamos a jugar en el Borussia Dortmund. Todavía no lo he elegido, pero lo veréis. ¿Quién lleva el dorsal que yo quiero? Empezamos. ¿Se podrá cambiar los dorsales durante la temporada? Mi número favorito es el 11, pero empezar con el 11 es muy descarado. Somos un chaval que acaba de subir de la cantera. Estamos debutando profesionalmente. No vamos a subir con el 11. El 11, no sé si lo tiene Bellingham o no sé quién. Ahora no caigo en el Borussia Dortmund. Vamos a pillarnos un número que para mí es mi segundo número favorito, el 42. Algún día, en algún capítulo comentaré por qué el 42. Tiene un significado para mí desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Ya lo contaré. País, nacionalidad española. Año de nacimiento. Pondría mi año, pero estamos creando un jugador de cero el cual va a iniciar su carrera profesional. Vamos a hacerlo más joven posible. 2004. Hostia, mi año no se puede poner. Me siento muy viejo. Me siento muy viejo. No puedo poner mi edad. Real. Bueno, igualmente no la iba a poner. El nacimiento sí, vamos a poner la real. 11 de febrero. Y bueno, este apartado ya lo tenemos. Lo tenemos listo. Continuar. Vamos a continuar. Si somos del 2004 y empezamos la temporada en 2021, vamos a tener entre 16 y 17 años. No más, ¿no? Sí, depende. No sé, 16 creo. Bueno, no lo sé. Lo veremos. Vale, el físico. Mira, me voy a poner mi misma altura, ¿eh? Mido un 80 y el peso... A ver, yo realmente peso 83. Pero, a ver, somos un jugador profesional. Un jugador de un 80 no pesa 83 kilos. Bueno, si está muy mamado, sí, pero no es mi caso. Entonces, voy a ponerme 78 porque estoy unos... Sí, 78. Estoy viendo que si subes o bajas el cuerpo, el peso, pues... También te sube y baja la aceleración, la agilidad, pero si te pones más gordito, pues aumenta la fuerza y demás. Vamos a ponernos 75 kilos. Y altura, un 80, como he dicho antes. Ahí está. Ahora sí, perfecto. Vale, ¿en qué posición vamos a jugar? Yo lo tengo claro. Mi posición favorita es delantero, pero no centro. Además, es que está Haaland. Va a haber competencia en el Borussia Dortmund para jugar. Vamos a ponernos atacante izquierdo. Es decir, extremo izquierdo. Y mi pierna buena es la derecha. Vale, por aquí todo ok. Seguimos con la cabeza. Así voy a dejar el jugador. Sé que no se parece nada en mí. Ni el pelo, ni la cara, ni las orejas, ni nada. Pero es que es imposible hacer un jugador que se te parezca a ti. Es muy difícil. Entonces, me ha gustado este look con estas rastas. Con ese tinte así blanquito gris. Me gusta, me apetece llevarlo así. Durante la temporada a lo mejor hay un new look. Me hago un Pogba. 24.000 looks por temporada. Lo veremos. Vale, vamos a seguir ahora con la equipación. Vamos a jugar con la camiseta por fuera. Las mangas cortitas. Y botas. Uh, botas. Aquí que elegimos. Empezamos con una marca bajita, eh. Vamos a empezar... No vamos a empezar con un Nike o Adidas. Porque estamos empezando. Voy a ponerme unas negras sin marca. ¿Por qué? Pues suele pasar en la vida real que hay jugadores que todavía no han firmado con una marca. Y se ponen unas negras. Que realmente no son negras. Son de una marca, pero las pintan. Vamos a hacer lo mismo. Esperando un buen contrato de una marca tocha. Cuando llegue. Cuando toque. Por ahora no merecemos llevar una marca. Yo creo. A ver, vamos a continuar. Accesorios, guantes. No quiero. Bueno, una muñequera puede quedarle bien al men. Aquí en la parte izquierda. Una blanquita. Me gusta. Y ya está. Vamos a terminar con las animaciones. Hay una que me gusta mucho. Que es esta. La de Samuel Untiti. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. A ver si la encuentro. No la voy a encontrar. Bailecito puede ser. No, no, no. Aunque podría ponerme esta, ¿eh? Ya que tengo ahí Robertinho Jr. tal. Podría venirle bien, pero... Pero no. ¿Era esta? No. Paso ligero. Era paso ligero. Era esta. Esto me gusta. Esto me encanta. Así, un poquito de sobradito, pero luego saludando al afisao. Vale, me gusta, me gusta, me gusta. Celebración. Ok. Estilo tirando faltas. Manos a la cadera. Ah, sí. Sí, sí, sí. Como Ronaldinho Gaucho. ¿De puntillas sería como Cristiano? Esa es. No, no. A los Ronaldinho. A ver. Tirando penaltis. Eh, Samba. ¿Cómo sería Samba? Con una carrerilla de 30.000 metros. Con Paradiña. Bueno, me gusta. Una Samba por ahí. ¿Y qué más? Estilo de carrera. ¿Cómo corremos? Hostia. Esto sí que no me lo esperaba. Como un tiranosaurio. Eh, como un tanque. ¿A lo jalan o qué? No, a ver, con estilo. No sé cómo es con estilo. Bueno, sí, normal. Pecho palomo. No, por Dios. La avispa. Eh, voy a ponerme con estilo por ahora. Y ya está. Y bueno, ya lo tendríamos, eh. Ya lo tendríamos hecho todo. Ya lo tenemos. Vamos allá. Continuar. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a elegir el club. Vámonos a Alemania. Y vamos a empezar nuestra nueva carrera oficialmente con el Borussia Dortmund. Aquí está. ¡Buff! ¿Habrán fichajes? Nosotros no nos encargaremos ni de fichar ni de vender, pero habrá movimientos en el mercado y todo lo demás como en un modo carrera, pero usaremos solo un jugador. Y no podré... Aquí está. No podremos dirigir el equipo. Si el entrenador ve que podemos jugar y nos ha visto bien en los últimos partidos, jugaremos. Pero no depende de nosotros. Si el entrenador dice, Robert, hoy no juegas, pues nos jodemos. A ver, dificultad del partido. No voy a poner definitiva, pero sí quiero poner una difícil, como es leyenda. Imagino que la media inicial que tendremos será un poquito lamentable. Luego activación... O sea, activar las competiciones europeas y demás. Periodo de traspaso también. Que haya mercado. Continuar. Me parece todo correcto. ¡Prepárate para brillar! ¡Vámonos! ¡No, no, 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 no! ¡Prepárate, por favor! ¡Atención! Así va el método para aumentar los atributos a tu jugador. Tengo 7 puntos de habilidad disponible. Ahora mismo, ¿en dónde me los gasto? En físico, en defensa, en regates. Yo creo que en regates, ¿no? Control del balón más 2. Me encaja. Mira, aquí posición de ataque más 3. Bueno, me voy a poner una de pases ahora. Efecto y visión, visión centros. Sí, podría ser una opción buena. Y me quedan solo dos tiros. ¡Buah! Ritmo y tiro. Eh, mira, aceleración más 1. Y me sobra un puntito. Bueno, en verdad no me sobran muchos puntos. Eh, ¿otra aceleración o qué? O vamos a ponernos algo de tiro. Eh, pero este cuesta 3. Este cuesta 3. Penaltis. Yo no quiero penaltis. Venga, va, otra aceleración. ¡Para adelante! ¿Cómo que SD? Si yo quería jugar en banda, segundo delantero. Si me he puesto atacante izquierdo, ¿no? ¿Cómo que SD? No me había puesto... Ay, que la he liado. Bueno, no me disgusta detrás del punta. Yo lo que no quería ser es delantero centro. Porque está Haaland y no lo quiero tocar de ahí. Pero bueno, veremos. Veremos qué pasa con eso. Vamos a continuar. Y espacio vacío. Elige una ventaja para equipar. Cobertura defensiva. Racha de asistencias. Y defensa de... Nah, racha de asistencias. Los atributos de pase se potencian durante un periodo de 15 minutos después de dar una asistencia. ¿Vale? O sea, que te pone on fire en el apartado de asistencias de pase, imagino, en un cierto tiempo. 15 minutos. Vale, ok. ¿Para adentro? ¿Para adelante? ¡Empezamos! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! Que de nuevo en el Dortmund, en el primer equipo del Borussia Dortmund, ha llegado Robert Diño con el número 42. ¡Espectacular! Vamos a dejar el primer capítulo aquí. Os espero en el próximo. Empezaremos ya con todo. Así que nada, mucho apoyo en este vídeo y yo en breves os traeré el próximo capítulo. Nos vemos. Chao, chao.